No sabemos de nada, opinamos de todo y si algo nos cuadra buscamos el modo No nos resignamos a estar encerrados, la vida es el viaje y vamos parchados La mesa de trabajo Un gordo y dos flacos opinan acá, préndeme este micro que voy a estallar El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar La mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo Yo creo que quedó bien ¡Hola, hola! Bueno, 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 buenas, buenas Buenas tardes, ¿cuánto tiempo? Ay, muchachos, ¿había código de vestuario hoy o qué? No sé, yo me puse la negra que siempre me pongo ¿Qué más? ¿Cómo están? ¡Ay, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llenar La gente se emociona, pues en realidad ¿Cuándo entra Carpentier? Sí No vinimos a ver trefeos ¿Cuándo puedo lucir mi depilado? La gente sabe, pues, rapidito, papi, a lo que vinimos Muchas gracias por venir Hay que decirle a la gente que está viendo en YouTube este programa Que la gente que está aquí y que va a gritar en este momento Se está perdiendo el partido de Colombia contra Brasil Pero por Carpentier vale mucho la pena Lo cual valoramos mucho, mucho Muchas gracias, gente Otra vez, una bulla ¿Qué más? ¿Cómo van? Emocionado de volver a ver al paquete chileno la cosita deliciosa ¿Y Adrián, cómo va? Bueno, a mí me recuerda todavía con dolor Cosas que viví hace poco Pero bien, bien Pero por más dolor no fue el que vos le ocasionaste al cordero Qué pena, pero ese cordero lo liberamos después de la degustación Ah, bueno, por favor, denle suscribir al canal Le da me gusta a todos los videos Y le pone a reproducir Acuesta a dormir y deja reproduciendo Incluso si tiene perros, déjele la mesa de trabajo a los perros Reproduciendo ahí el playlist, por favor Por favor, también, muy importante Compártan los links en los grupos de la familia En los grupos de trabajo No importa que digan, ah, usted sí es fastidioso No importa, compártanlos Ahí, ahí, mire qué manes tan chistosos Pero sí se los están viendo Sí se han visto los otros capítulos ¿Cuál les ha gustado más? Todos Para desembalarse, todos, todos El de Endri El de Endri El de Endri fue poderoso Se han comunicado mucho desde Italia con lo de Endri La fiscalía Migración Migración Colombia le gusta eso Pero han visto que en cada capítulo sale un chisme grande Pero muchachos, no es cosa nuestra O sea, simplemente la gente como que riega eso y llega a los medios de comunicación Nosotros no llamamos a nadie Entonces, que no creerás lo que hizo Endri Cardeño en Italia Por allá, en Pulso, en Publimetro Fue muy feliz Y Sandra de Sandra también salió algo Y de Tostado, pues Tostado la tiró toda acá también Y a Carpentier sí que le vamos a sacar Bueno, hoy vamos a hablar Antes de llegar a que llegue Carpentier Vamos a hablar de los celos, muchachos Vamos a hablar de celos Porque ¿a quién creen ustedes que quería más Carpentier? Querría él a alguien Tuvimos un gran proyecto que duró cuatro capítulos al aire Tenemos mucha historia Es más, ustedes creen que Carpentier quería a alguien Es la pregunta Es que Carpentier parece mierdita, pero... No, pero es un bebecito, en serio Es un amor de persona Igual que uno le pute con esos ojitos Pero igual él lo putea a uno Y uno no entiende nada de lo que está diciendo también Entonces yo decía Carpentier, quiérame como quería Frank Quiérame, venga Y uno siente como celos, weón Ustedes han sentido celos de amigos Celos de amigo Sí Sí Y me ha pasado que a veces consiguen novia Y ahí siento celos Como que me desplazo un toque de gracia Como si yo lo estuviera comiendo a usted No, pero sí siento que me desplaza Y más porque uno también empieza como a perfilarle la novia Como que no me cayó bien Empieza como una peleita ahí maluca Es un no Sí Ya no le conviene ¿Qué término tan igualito? Es que a perfilarle ¿A usted no le ha pasado? Que alguna novia como que le va quitando un toque al amigo Sí A mí fue Poquito El novio de una amiga Toda dolida Sí Sí Ya, calma, calma No mentiras Pero por ejemplo uno sabe Digamos que uno tiene un parche que es siempre con los amigos Ah, nosotros siempre vamos al estadio con los amigos Los domingos vamos al estadio con el parcero Y él dice Ah, conocí una parcera Uno lo primero que dice este mal parido No va a volver al estadio Es lo primero que uno dice Ahora las novias que entran a cambiarle la vida por cosas sanas al amigo de uno Que ya lo pone a madrugar a trotar ¿Qué tal este hueputa? No, pero ¿qué pasó? ¿Qué tal este hueputa? Es que subiendo el cerro de las tres cruces Se empieza a criticarle la comida a uno también Como, hey muchachos, más saludable Le da uno ese sustico porque entre cambio en novia y cristianismo hay cuatro meses Es un retiro espiritual básicamente Exactamente, es verdad Y el caso más jodido de celos que ustedes han visto, ¿cuál es? Yo tengo varios casos de celos que me escribieron Suelte uno a ver si lo hemos sentido Es que es muy fuerte Estamos preparados ¿Seguro? Sí, claro Pero es que también, si alguien quiere contarlo a absoluta reserva Para los de YouTube Pero acá, pues puede decir que un amigo Pero esto sí me lo escribieron Y es el caso de celos más igual que he visto Yo no sé si ustedes vieron que hubo un militar Que esta semana le hizo chuzar el teléfono al profesor de inglés de la esposa Que porque no confiaba mucho Y yo dije Pero, pero, Tapo Si todos estuviéramos ese puesto Y uno tiene cierta duda ¿Ustedes no harían eso? ¿Usted chuzaría al teléfono del profesor de su esposa? Claro, ¿pa' qué son las chuzadas? Si no es pa' eso Antes una chuzada bonita, pues también Ahora Pa' autorizar la chuzada El man dijo No, ese man es de las disidencias de las FARC Y yo, no Tampoco ¿Pero cómo se diría disidencias de las FARC en inglés? Para poder uno No sé usted el que sabe inglés ¿Cómo se dice disidencia? Pero este que me escribieron si fue el más jodido Ah, ese no era el jodido Ese no era, no No, porque yo Es que yo puse Cuando yo puse eso Y yo, el caso de inseguridad más tranqui del mundo Y me escribieron No, ese no es nada Pillé este A continuación un párrafo grande Que me dio miedo leer No lo voy a leer tal cual Porque era muy vulgar Lo voy a decir ¿Cómo me lo contaron? Y resulta que un man De Medellín Que trabajaba en la noche Y empezó la esposa A desconfiar de él Y entonces él le decía No, no pasa nada Ella, no Yo sé que usted Se va a hacer cosas por la noche Hasta que un día Ella decidió Como lo digo Para que no suene muy grosero Olerle los genitales Cada que él llegaba Para ver si no había Esos genitales No habían estado en otros No habían tenido fricción Antes hacían una prueba Es que la ponchera ¿Cómo era eso? Que eso era como Un mito urbano Pero estoy seguro Que existió, ¿no? ¿Qué? Que le ponían Las huevitas En la ponchera ¿Qué? ¿Y si flotaban? Sí ¿Qué? No ¿Cuántas se sabían eso? Levanten la mano ¿Y alguna lo ha hecho? Ay, tan sanas ¿Pero qué montón de gente? ¿Qué montón de gente? Lo primero que compro Para una relación Es mi ponchera ¿Yo por qué no sabía Esa mierda? Es decir Claro, eso es legendario Traiga las huevas Pero alguien ha hecho la prueba Venga, yo pongo No, no Vamos a verlo bien El agua Viene en una ponchera Y yo me hago una sentadilla Pues no hay otra manera De hacerlo, ¿cierto? No, si Chicho hace una sentadilla Ya merece creerle Porque ya Entonces uno está ahí En la ponchera ¿Qué tiene que pasar? Si uno es fiel Sí, ¿qué? Vea, es que Pero atajando Un momento de comentario Yo soy de los que digo Si yo fuera mujer Y el man me dice Ay, amor Me voy a ir con los amigos De la oficina O sea, es una rumbita También violerías el pipí Marica Yo le hago pa' ahí Tres veces la paja Ese hijueputa Y lo dejo ir Vaya Ya ese va derrotado Ese no va a ser un culo O sea Y ya Yo confío mucho en ti Mi amor Contigo Gracias Gracias Uno no termina De conocer los amigos Bueno Marica Ustedes pueden Tres pajazos Ustedes No, yo qué madre Conozco Pero tres pajazos Estamos hablando En qué periodo de tiempo Pero se los vas a hacer Durante Sí, claro Tres pajazos No, yo estoy pensando En la ponchera Huevón O sea Yo primero ya me quedo Dormidito Yo Ya pa' qué voy a salir Así sea por la mañana Ya Listo Muchachos Yo no voy a ir nada Oíste Pero Pero espere Por favor Cómo es la técnica O alguien más se sabe Otras técnicas Para saber si su marido Le fue infiel Hay una cosa Muchachos Es que levantaron la mano Como 20 personas Hay malas Sobre todo en general Notaron eso Las de general Son más desconfiadas No, pero un momento Hay manes Que levantaron la mano Hay relaciones más estables Acá en VIP A Oscar lo vi No, no, pero espere Si flota Está vacía Si flota Está vacía Entonces te vas de la casa Ok Y si no flota Pasa la prueba Te vas para Cancún Qué nervios estar Solamente queremos decir Tu nombre es Oscar Alarcón Oscar Y te lo hicieron Alguna vez no Gané Y te lo hizo Tu actual pareja No, no, no No hay necesidad Pero, ah Mira la cara Que ella pone así Ya cuando la mujer Está cruzada de brazos Haciendo así Es que más le vale Conorrea Pero en qué circunstancias Se hicieron Eso Y a qué temperatura Estaba el agua Eso es muy importante Ambiente Ambiente Sí, porque eso frío Las de verdad Claro Contrae Y reparar unas huevas También me parece complejo Porque si hay algo Antiestético En el cuerpo De un hombre Unas huevas Es que no hay diseño Y a mí eso Como contrae Y se expande Así De la nada Pero de la nada O sea, no hay un Yo con el frío Se me esconden Tengo dos ovarios O en Santa Elena Oscar Y ya que estás metido Pues en este tema Gracias Doctor ¿Al cuánto tiempo Funciona? Es decir Si yo digo Ah, no, no puedo llegar Con las huevas Así a la casa ¿Cuánto tiempo necesito Para que funcione? No, si eso flota de una Ya perdió Ah, ok Pero si se hunde Sáquelo y váyase Porque ya ganó No, pero Y uno llegar a las tres y media De la mañana A la casa Ah, Yamana Meter las huevas En agua Pero digamos Si uno llega al otro día Ellas se hunden igual No sé No tengo esa información Te queda de tarea Lo ensayaremos Lo ensayaremos Un aplauso para Oscar Por favor Pero hay otro Que es el Inventar El teléfono Inventar un teléfono Ese es más jodido También Como que Inventar el teléfono Ey, ve La pelada O el man Porque son los dos Se consiguen El nombre Del grupo de amigos Entonces sí Ah, por ahí Alguien se la hicieron Mi señora Yo voy a contar Esto es de la ficción Esto es de la ficción Entonces digamos Los amigos son Pedro, Juan y Pepe Pedro, Juan y Pepe Entonces la novia dice Ah, bueno Parce, ¿qué más? Soy Pepe Me robaron el celular Y tengo este Contame si al final Esas peladas iban o no Hay gente anotando Y escuchaste al unísono ese Uy, marica, qué más No, no Y el man responde Ah, ¿cómo así escucho? Yo estoy firme Vamos con las peladas Bloquea Llega a la casa Y dice Pero esa es una historia real Esa también me la contaron Sí Esa es real Pobre Pepe Porque Pepe es santo Sí, claro ¿Pero qué? No, pero ya después Llama a Pepe Venga, tal Y no, es horrible Pero ya tiene que tener Un montón de pruebas Antes de hacer eso Es muy jodido ¿Alguien se la han hecho? Ya la gente está toda asustada Es que Y otra Y otra que me contaron Fue el man Esa sí es un clásico Muchachos Que tiene el celular Mucho cuidado también Con estos muchachos Fue la mujer Ella Iba en el carro ¿Cierto? Con él Y ella dijo Ah, espérate Compremos un café Y se llevó el celular Para escuchar un audio Que le habían mandado Y Esa sí Esa sí la he escuchado Y el celular Seguía conectado Al bluetooth del carro Entonces ella le dio Y no oía nada Eh, ¿pero qué es esto, huevón? Botó el WhatsApp Volvió y lo abrió Cuando miró para el carro Estaba el man así Y suena la musiquita ¿Esa te ha pasado también? No, no, pues la escuché Eso es todo para decir Se la contó Pepe Eso para decir muchachos Que tengan mucho cuidado Muchachas De no activar Seguramente ella se montó Y se enojó con el man Eh, pero Estaba haciendo Yendo mis audios Pues hijueputa Sí, claro, claro Pero el man Esa fue también muy dura De una mujer Eh, antes de llamar A Carpentier ¿Qué es lo que más recuerda De Carpentier usted? Las pañoleticas Que se ponía acá En el cuello Que yo decía Pero esto Esto es real O nos quiere jugar Una broma Pero cuando ya vi Que era reincidente En capítulo a capítulo Ya le cogí respeto Y dice O sea, no lo respetabas Con la pañoleta No, yo dije Será algún mensaje Que nos quiere dar O algo ¿Qué mensaje podría hacer? De diversidad O alguna cosa ¿Qué es lo que más recuerda De Carpentier? El buen humor del man Sí Porque mamábamos mucho gallo Antes de entrar A grabar los capítulos Entonces como que Ya sabía hasta dónde Le podía como medir el aceite Y por eso mamaba Como mucho gallo Con el man allá Porque como es Del segundo capítulo Yo dije Como que había más vida En Marte Que en la cara Carpentier Y yo le faltó Un toque de carisma Y ahí empezó Una bonita relación Ustedes no saben Lo que molesta Carpentier Antes de empezar El programa ¿Qué vas a hacer? Y yo no Voy a hacer aquí Esto un tartar Vas a perder ¿Sabías eso? Si lo dice usted Que es el jurado Yo lo que más recuerdo Es que cociné Dos veces con él Y para mí Es un honor Haber cocinado con él Me encantaba Cuando entrara a la cocina Y decía Pero es normal Que se queme eso Es que Chicho Es normal Que esté cortada La crema Y yo Ah bueno Es que háganla otra vez Señoras y señores Por favor Reciban con una bulla Al señor Cris Buenas noches Mucha emoción junta Nunca habíamos visto Tanta Tanto malo cocinero En una sola mesa Me incluyo Primera pregunta ¿Cuál cocina peor De todos Cris? De una vez Uy Difícil pregunta Ya se pusieron complicados Si no hubiéramos Un cordero Sin contar la final No lo voy a decir No lo voy a decir Pero van a haber señas Estoy tomando jugo de tomate de árbol Mirame que juicio Te veo ¿Cómo me ves? De los tres El mejor Muchas gracias Muy bien Al medio Te amo Manejando todo Te amo Te amo Carpentier Qué puta dicha Tenerte acá En serio No yo feliz De estar Bueno Estaba diciendo Que me encanta Medellín Me encanta Venir acá Me encanta Feliz Y Muy orgulloso De verlos en esta casa Yo que los conocí Los veo Los veo ya en un lugar Contentos Bien Con gente que los viene a ver Es que eso ya es mucho decir Eso es muy importante Entonces Muy contento De ver A tres hijos Ay hermoso Ve Y comiste hamburguesa ¿Qué tal? Calificando ahí esa ¿Pero vamos a entrar ya en eso? Sí Es como ahí ¿Quién ha comido hamburguesa? Acá Bueno El baño A la derecha No mentira Mentira Deliciosa la hamburguesa Buenísima Todo muy bien No yo me comí la hamburguesa Estaba muy bueno Ay muy bien Voy a probar los cocteles Y Ya me miré así Tengo tanto que decir Ahora Y no tengo cámara No hay nada Esa cosa Y ahora Ya como ya no vuelvo Ya puedo decirlo Hijo puta Que quiera Entonces está muy bueno Empecemos con una bomba Así de entradita Como papás Primero brindemos Y después le mandamos El primer sablazo Este va a ser el titular De Publimetro De Pulso De Semana De Revista Vea La pregunta es ¿Vas a volver a Masterchef? No, no, no Primero Si es verdad que renunció Porque la gente Empezó a murmurar Y que no salió al aire No sé qué ¿Renunciaste? Sí, no ¿Y qué pasó? ¿Pero va a salir de aquí? Sí Queriendo Dios Impulso Y las dos orillas Yo estuve en ese momento Es verdad Hubo lágrimas Sí Él y el cordero vivo Estaba presente Ese día Había un cordero Que caminaba Había un cordero que caminaba Y Adrián Vamos a empezar así Sí, sí Pero ¿Qué querés que le diga? No, las cosas llegan a un fin A una etapa Llevo 11 años Haciendo Masterchef 11 años Haciendo Masterchef Pero el de Colombia ¿Cuántos? Cinco Esta es mi quinta temporada Y estoy haciendo Un nuevo proyecto Estoy haciendo una No, pero ¿por qué renunció? Eso es lo más importante Ya después Está haciendo un proyecto No, no, no Quiero decir que Adrián Logró sacarme Lo que no lograron Ninguno que dos O sea Yo un animal vivo No lo confío Voy a decir una cosa Además el cordero de Dios Ni una cosa Pero nada Voy a decir una cosa Que esto nunca salió En televisión Porque fue por fuera de cámaras Que después de que pasó todo Cristo se invitó al estudio De cocina de él Y en medio Ya después de haber Renunciado Porque sí, renunció Cris, ¿qué pasó? Que no sé qué Y entre tantas razones Que nos dijo Es que ustedes son muy malos Y yo Perdón por generar desempleo Pero es que sí La verdad Hay que, mira Ya que, ya que Ya que Ya puedo decir Todo lo que quiera Pero es verdad Esta fue muy mala De verdad Es la única En la única temporada Que no ha ganado nadie Sino que han perdido O sea Es todo malo O sea Me encontré con él El otro día Y me dice Ah, que yo no gané Y le digo Bueno, pero Lo tuyo no estaba tan bueno Bueno, la verdad Que lo tuyo no estaba bueno Bueno, la verdad Que lo tuyo estaba muy malo Y así con todo O sea, al final Ganó caro Como corresponde Ganó caro Porque era El mejor plato El mejor plato O sea, sí El mejor de lo que habían Para presentar Quiero decirlo así tal cual Ah, ok Es la verdad Lo que quieres decir Es que si mi plato Hubiera competido Con él de caro Yo gané Ganas, ganas Estaba ahora en el momento Soy yo Incluso Incluso tú O sea, pero es que La verdad que Perdón lo poquito Pero es que es muy difícil Cagarla O sea 122 capítulos Cocinando bien Para llegar a la final Y traer un cordero vivo Mucho bruto Eso es como Echarle el cuento A la vieja Le dijo que sí Van en el Uber Y en el motel No, yo no sé ¿Qué está pasando? Estoy complicado Así nos sentimos nosotros No lo ha pasado nunca Pero puede ser Cris Pero hay alguna posibilidad De verte En el próximo No, no, no Si yo no tengo Ningún problema con Máser La verdad que estoy Haciendo un proyecto Fuera de joven En Bogotá Quiero hacer una A mí siempre Ya a esta edad Ya con 50 años ¿50? ¡Bavo! ¿Cuántos tiene? ¿50? Tiene 50 No, le mierda ¿Cuántos? 50 ¿50? ¿Serio? Sí, déjese joder Si sabe que es 50 No Lea el guión Que estábamos tuyendo atrás Decía 50 Aló Oye Es tu amigo más viejo ¿Soy el más viejo de la mesa? Sí, claro Pero por lejos, huevón Claro Es que tenés la duda de alguien Si no que es que nosotros Hemos sido muy enfermitos Pero Pero más joven Es que tú dure la vida ¿No? 50 Pero yo a los 50 Me voy a ver muy cucho O sea No, no A los 50 Se ve más cucho Déjalo claro Pero bueno Estoy haciendo un proyecto De cocina Están todos invitados Que es una escuela De cocina Estoy haciendo Estoy recuperando La casa de Nemesio Camacho Quinta Camacho Y estoy haciendo Una escuela Que va a tener Escuela de cocina Escuela de líquidos Startup comedy Trío de hamburguesas Trío de hamburguesas No, no, no Es verdad Estoy haciendo un proyecto Y eso es lo que me deja Fuera de poder Seguir haciendo Yo sé que no les importa Un culo Pero por si acaso Les cuento Les cuento Lo que estoy haciendo No, me está diciendo Cris Nosotros nos hospedamos Cerca a esa casa Es cerca A la Astor Plaza Es ahí No, yo fui el que pagué La cuenta No se les olvide Ah, ya sabemos Cual es la casa Claro que sí Esa es la casa Era una universidad Oíste ¿Y cuándo empieza el proyecto? Marzo Marzo Oíste Tengo una pregunta incendiaria Ya hace rumor A quién puede ser Tu reemplazo Nosotros sin saber A quién vayan a poner Sentimos que Que está muy duro Reemplazar a Carpentier No Hay otro man pintoso Emanuel Esparza Que vaya jurado Del resto Lo importante Es no ser Irreemplazable Si no ser Inolvidable Con eso me doy por pagado Qué frase Hermoso y profundo Este Carpentier Vos has tenido plata Desde chiquito O sea Los Carpentier Nacen con la microempresa Debajo del hombro O sea ¿Hay algún Carpentier Que haya montado En transporte público Por ejemplo? Yo andado Muchas veces Sí Trabajo de campo Que La primera vez Que anduve En transporte público Fue ahora que me invitaron En avión Nosotros no le íbamos A pagar taxi Ni más faltaba En colectivo Desde el aeropuerto Se vino el señor Ah sí Eso es No, no, no Para los bilingües Me dijo de repente Acá Frank Me dice ¿Dónde te va a quedar? En el hotel Dick Y yo dije ¿Será? ¿Será? Y era así se llamaba Real No, pero Dick's Ah Era con eso Con X Ah, con X Sí, es Dick's Pero me gustó Sí Tornito a la tarde Ah Porque vengo Barranquilla Medellín Cali Bogotá Y todo con escala En Bogotá Porque no sé qué pasa Que toda la escala Hay que hacerla siempre Uno va a un lugar Y tiene que volver a Bogotá Es como el Monopoly ¿Ves? Vuelve a la casa Y va para allá de vuelta Y vuelve a la casa Y va para allá Todo pasa para allá Si estuve en Barranquilla Hace una semana Dos veces Seguía en dos semanas Dos en Cali ¿Qué? Ah, bueno Sí, es verdad Es que Es verdad Doble milla Doble milla Pero si uno viaja con millas Sí ¿Ahí qué? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo? Si yo ocupé la milla Para viajar Claro ¿Tengo milla de vuelta? No No, esas no suman A ver No diga entonces No Ya me estaba ilusionando ¿Cuánto llevas cocinando? Vos desde peladito Dijiste esto es lo mío ¿Por qué entraste a la cocina En una época Donde no era como Ese prestigio que hay ahora Que un chef es como Un rockstar No Bueno, pues sí Pero No, no, no Yo les cuento una cosa Pero que no salga de vuelta Yo si no era cocinero ¿Saben lo que quería hacer? ¿Qué se imaginan que podría? Si alguien la apunta Stripper Si alguien Diseñador de modas Si alguien se apunta Va por ahí Si alguien se apunta Si alguien la apunta Lo que yo quería hacer Le juro por Dios que Me la como esta noche Me paré un bonito premio Para la gente En detalle A ver si alguien la apunta Hay hasta manes participando Actor no Actor no ¿Quién da más? Mecánico Rockero Modelo, rockero, no ¿Qué? Sacerdote dijo alguien Sacerdote No, ese es mi hermano De allá No, ¿saben qué quería hacer? Perfumista No Perfumista Es que mi familia Siempre se ha dedicado Al tema de la perfumería No Y quería ser perfumista Pero montar una burbujita Y vender Vender de catálogo Entonces imagínate Ni a Marta Este pedido Se va al 13 Bueno, eso era Perfumista No ese particularmente Pero sí Eso iba a ser Y a los 14 ¿Y dónde se estudia eso? Perfumista En Francia Hay una escuela En Grés Sí ha tenido plata De chiquito Huevón Pero Acá pensando Carpentier ¿Usted nunca piensa? Quiero ver contado Voy a ver si hay un cena En Francia Y estudia No Cada vez se va Sí, era como En París normal No, huevón Porque mi familia Se dedicaba a eso Y yo Bueno, si pudieras Diseñar tu propio perfume ¿Cómo se llamaría? Ya Mousse de Carpentier Jolide Si hiciera un propio perfume ¿Cómo se llamaría? Agua de ajo Agua de ajo Está bueno eso Sí, sería el ingrediente principal Me gusta Está muy bueno Es que por eso Odio tanto el ajo O sea Uno que soy alérgico Pero dos Que el olor a ajo Huele muy mal No Pero Incluso Estás peleando En un país Que ama el ajo Pero inclusive En el guiso En el guisito Lo que suele No Porque el ajo Bien trabajado Es rico Sí El ajo ahí Crudo No Huele como a Empanada de carne No sé Sí Se está metiendo Con los símbolos Patrios Con los reyes Huele 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 A arepa Arepa De la que Bueno No hayan dudas Que he aprendido En cinco años Ah sí Eso sí No se olvide Que a ¿Cómo se llama esta? La Estefanía Borges Primer 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 temporal Le dije que lo que mejor tenía Era la arepa Y Pero entró agresivo ¿Cómo era la degustación En ese momento? Y se ganó delantal negro Ah Carpenteros ¿Alguna vieja le ha dicho No No bacán No Hay un caso documentado Ve Me cocinaste muy bien Muy bueno Es que la cocina Le voy a decir una cosa La cocina es algo que Enamora Entonces siempre Pero usted ya no necesitaba cocina No jodas Eso ha sido El caballito de batalla siempre Mi primer restaurante Tenía Fue el primer restaurante En Chile Que tenía Años 2000 Cocina Al público Entonces yo cocinaba ahí Sin camisa El aceite de oliva Si era pa'l pecho No, no, no No, verdad Entonces era como Aparte que El chef Como tú dijiste Pasó a ser De Una persona Como que nadie conocía Que nadie le interesaba Que nadie nada A pasar a ser Un Un rockstar Por la televisión Y al final del día es eso O sea Es como el Kiko Pero ¿Por qué hiciste Porque hiciste el cambio De lo de la perfumería Exacto ¿En qué momento pasó? Porque yo Ponía música A los veranos Ah, eras DJ No, no Ponía música No, DJ Ponía música De hecho Ponía con cassette Así Y veía como Cuando hacían unos eventos gigantes Yo había que salir a la comida Y salían platos Y decían ¿Cómo eran eso? Para salir tantos platos juntos Y después veía Y me llamaba mucho la atención ¿Cómo pasaba eso? Y además Yo no era bueno para nada O sea No le Todo lo que hacía La cagaba El colegio No me gustaba Nada Y yo siempre había querido Como Resaltar Como en algo Es medio triste la historia Pero Y de repente Me meto a la cocina Conocía La hija Del chef Como más importante De la época Iba a mi colegio Entonces me tocó Por ahí Pero si ves Te tocó La hija del chef Más importante Estaba en el colegio Sí Me tocó Pedirle a él Ayuda Y me dijo Ok Venga y cocine Y perdón Limpie baños primero Después de limpiar baños Piqué cebolla Y así La sazón empezó ahí Y me gustó siempre Y de ahí para adelante Deje esto en lo mío Aunque Era algo muy difícil Y muy complicado Era algo muy Yo deje esto en lo mío Yo siempre he dicho Que la cocina Bueno No es lo que digo Es la realidad Es mi relación Más estable que he tenido Tipo con dos divorcios Ya encima Es mi relación Más estable Y Y yo creo que La cocina Me encontró a mí Y hemos tenido Siempre una relación Así muy de pareja Con la cocina Nos peleábamos Nos abuenábamos Y por eso He logrado conocer Otras cocinas La cocina televisiva La cocina de los libros Todas Pero en los primeros años O cuando estás muy joven Sí cocinaste Para televisión también Que hay una anécdota A los 20 Hay anécdotas Tesas con eso también Sí A los 20 A los 20 Empecé en la tele ¿No? Sí Era en blanco y negro Hace mucho tiempo Sí a los 20 ¿Cómo llegaste? O sea te dijeron Ve vos estás bonito Vas a cocinar bien Te invitamos a alguien Acá para que cocine ¿Y hacías qué? En un matinal Ok En un matinal Llegué con mi cajita Con todos mis ingredientes Pac Y me dijeron Bueno hoy día Tu debut Tienes que hacer un plato Era fiestas patrias Tenía que hacer un plato chileno Y Me dijeron Bueno Póngase ahí Que ya va a salir al aire A las 8 de la mañana Y yo ahí 8 y media Ya viene Y yo ya le había avisado A mi mamá A mi tía A mi primo A mi abuelo A todo No, no hermano Tranquilo Que 20 para las 9 Usted sale Yo no se la voy a hacer larga 12 del día Y yo seguí ahí En Chile Como se conocía Con Marisco Ya todo estaba así Y todo estaba medio muerto Era una profecía de mi futuro Antes que lo diga Y Y a las 12 Y el programa iba hasta como a las 12 y cuarto Y eran como Sí, 10 para las 12 Y yo ya como que Ya veía que eso no tenía ni un futuro Yo ya No Blackberry chat No había celular de este Blackberry chat Son todos jóvenes Nadie entendió Pero Sí, sí Acá Todos hicieron como así Como Pero tenías Blackberry en ese momento Sí, claro Tan pobre no era Tan pobre no era Porque Eso valía lo que valía una casa aquí En esa época Bueno Lo resumo No salí Sí En tu debut televisivo no saliste Ah, qué horror No, en mi debut No salí Y te pagaron En los insumos Solamente Oíste, Carpe Pero ¿Te acordás? Para mí fue un momento muy bonito Una vez que nos pusimos a hablar mierda Que hablamos de los fracasos tuyos Que uno obviamente ve un man ahí Súper exitoso y toda la vaina Pues usted me dijo Que se había quebrado varias veces Y las quebrando fueron Ay, perdí Ay, sí Perdí una bobadita Sí No, no, no Espérense Yo les voy a contar cosas Parece que me voy a acomodar Nosotros Por alguna razón rara Tenemos Tenemos una van Donde va Jorge Nico Yo Durmiendo Y no sé por qué siempre venía este huevón atrás Raramente En la van donde veníamos los jurados Y Jorge, Nico y yo Tenemos una capacidad de hablar mierda Pero infinita Por la cantidad de horas que estamos juntos Pero impresionante Y se nos olvidaba que estaba este huevón atrás Hay que decir que en esa época El hombre No tenía el vehículo que hoy día tiene No tenía Todos los No tenía esas gafas Tenía una mierda de gafas No esas de colores Hay que decir Tres tatuajes menos Ah, pero llama al parido Cuenta la historia Era un guiñapo Cualquier cosa Y nosotros empezábamos a hablar Y con Jorge Nos bajó En esa temporada Una angustia De que Ya estábamos viejos Y que Qué íbamos a hacer Si se acababa Masterchef O se acababa el trabajo Si teníamos Suficiente capital Para poder vivir Pero era nuestra conversación Constantemente Pero puta Jorge ¿Por qué si esta mierda se acababa? Pero nunca un pobre Había escuchado No, pero cállese Una conversación A ese nivel Esa sí Fueras tan igueputas No, no, no Cállese Que Y venía este Y hacía así Entonces venía el aván Y como que se iba girando Con la oreja para ir Entonces Nos veíamos como durmiendo Medio así Pero yo decía Bueno Así durmirán los pobres Decía yo No sé Será una cosa normal ¿No? Hace tanto no veías eso Que No Está bueno No pensaba que estaba Parando la oreja Para lo que hablábamos nosotros Y se bajaba Y cuando se bajaba El aván Me hacía Yo nunca entendía Ese odio Claro Se iba Al hotel A decir Yo cobré muy poquito Y we No, pero eso fue No, en realidad Eso fue ella Cuando ya era estrella Porque eso fue El año siguiente ¿No? Cuando era jurado Cuando fue jurado El Chicho Sí, fue jurado Nosotros Y te hizo mierda ¿Te acuerdas? Sí, claro Me volvió mierda En el primer capítulo En el primer capítulo Me acuerdo del plato de tostado Que we Todavía lo tengo acá A ustedes les toca probar cosas Muy duras Vamos a seguir con eso Sí Oíste, pero Íbamos a hablar de las quiebras Ah, de las quiebras Tengo varias Eso, acá no recortales No, no, tengo una Tengo una Que es la más violenta Que ahí quedé En la calle Calle, calle Hijo puta ¿Cuántos años tenía ahí? Treinta Y uno Treinta y uno Yo partí a los catorce Yo voy a reconocer todo Antes que me diga Voy a reconocer todo Partí a los catorce De los catorce A los veintidós Estudié A los diecisiete Me fui a la casa A estudiar cocina Y a los diecisiete Vivía solo Estudiaba, trabajaba Papapam Viví por muchas partes Muchos países Volví a Chile A los veintitrés Hice un hotel Que me contrataron No, no, no No lo construí Hice un hotel Que me contrataron Para desarrollarlo Ah, eras albañil Albañil No, no, huevón En la cocina Me tocó hacer la cocina Y de ahí A los veinticuatro Hice mi primer restaurante De los veinticuatro A los veintiséis Tuve ese restaurante Que fue el restaurante Que me dio Como el salto A la fama Y ahí me fue muy bien Estuve entre los cincuenta mejores Ese fue el que estuvo En los cincuenta mejores Ese estuvo en los cincuenta mejores ¿Cómo se llamaba ese? Agua Ahí fui elegido El mejor chef de América Ojo Sí Que hay que dejar claro esto Que también se lo pregunté La primera vez que lo conocí Le dije Venga que tengo que sacar Este elefante de la sala Y es ¿Es verdad que usted tiene Una estrella Michelin o no? Y me explicó que En este lado del mundo No hay estrella Michelin Si no Y también te expliqué Que salí el mejor chef de América Votó Mi mamá No mentira Bueno y ahí Me peleó con mi papá Y me dije Bueno me voy a hacer un restaurante solo Con lo que había juntado Entre Los catorce Y los veintiocho Que me voy a hacer el restaurante Veintinueve Veintiocho Abro el restaurante Yo a los veintiocho Conocí Bogotá Estoy impresionado Bobo Todavía está Le ha dado un susto Hacer una inversión virtual En Pancolombia 100 mil ¿No será que estoy arriesgándonos? Yo todavía hago negocios Con neki Huevón Calcule No pero espérate Que fue bien Bien dramática La situación Porque Me pelí Y puse todos los huevos En una canasta Flotaban No no ¿Por qué flotaban? ¿Y por qué flotan? Porque están cansaditos No Sí Si flotan Te echan de la casa Cuando están viejos Flotan Ah también Ah yo no soy infiel Cuando el huevo flota Es que está viejo Cuando el huevo está fresco Se va en lo profundo Chicas Aprendan siempre eso Tanto que he aprendido De huevos Bueno y arranco Con ese proyectito Y Y tuve un problema Lo cerraron Por un tema Que ni siquiera era mi culpa Una cosa De la municipalidad Y no sé qué Y perdí Ahí me cerraron Y perdí todo Y ojo Perdí todo Primer divorcio Espérese No no Espérate Cagados poco Te voy a contar Primer divorcio Hija Recién Hijos Hija Recién Nacía Tres meses Y Sin un peso Y me da Una parálisis Completa De estrés Yo trabajaba 17 horas diarias Y quedé así Pero si es verdad Que fue en plena Cocinada Huevón Estaba cocinando Estaba cocinando Me acuerdo Partente un atún Y de repente Empiezo a hacer el atún Y empecé Como los transformes Y quedé así Y entre medio Que iba quedando así Le voy diciendo Al huevón de al lado Porque no podía hablar No joda Y quedó así Y Bueno Todo un drama Toda una historia Llegó a la clínica Que es que está la parte Para no cagarle el negocio Y llegó a la clínica Y quedó así Entonces entraba la gente Entonces entraban Así Y me veían Decían Puta Pobrecito Bueno Le decían a mi mamá Ya se va a mejorar Todo bien Ven Venga Venga Para un café Y entraba otro Por hijo puta Le pasó Y lo peor Que yo Estaba Completamente Lúcido Lúcido No me podía mover Pero sabía lo que entraba Entonces cuando entraba La gente que me quería Y cuando entraba lo otro Y algún día Me voy a mejorar Huevo No Pero lo peor de todo Nada más Que yo pensaba Huevón Pero Quizás en este caso Porque por lo menos Steve Hawkins ¿Cómo se llamaba el premio Nobel? Steve Hawkins Claro Pero ese huevón Inteligente Yo decía Ese huevón Por lo menos Tiene un Inteligente Yo hueva Y así ¿Qué hago? O sea Lo único que se hace Es cocinar Así Y hueva Haga un Atún ¿Qué? Tienen La cosa ¿Qué le iba a decir? El mocho ¿Qué hacía? Nada Entonces mi único drama Era mientras estaba ahí Veinte días Quince Y después tuve otros diez Mirando el techo Y era huevón ¿Qué se hace en esta situación? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea Cuando uno Ni el culo se puede limpiar Nada Nada Y tampoco puede avisar Ni nada Era muy loco Entonces al final del día Cuando uno vuelve a la realidad Vuelve más hijoputa Que nunca Marica ¿Y qué hiciste Con el que Le escuchaste? Nada Pobre hijueputa Nada Yo ya la vi La paso riendo Me la paso bien Como ustedes me ven en el programa Pero solo Ríe pues Como ustedes me ven en el programa Muy gracioso ¿Y cuánto tiempo te demoraste En recuperar la movilidad? ¿Cuál? Chicho ¿Hay alguna que no se recupera? Guiño, guiño Había una parte de la parálisis Que sí era buena No Como un mes y medio Un mes y medio Ya estaba de vuelta Cocinando Pero eso fue algo Duro Y raro Muy raro Muy raro sentirse así ¿Y te ha vuelto a dar algo similar o no? Por estrés Por preocupaciones Problemas Por Adrián Ya me tomó la vida Con otro ritmo Pero mientras estabas En ese momento De parálisis ¿Cómo Pasabas el tiempo? Pues ¿Qué hacías? ¿En qué piensas? ¿Puedo montar bicicleta? No Sí, o sea ¿Qué hace uno ahí? Pero huevón Se le estoy diciendo Que está paralizado ¿Qué hace uno? Por eso ¿En qué pensabas? Pero O sea, no sé En salir de ese estado No Ni siquiera Ni siquiera ¿Por qué no está ni para ver televisión? No, nada Te dejan con la tele prendida Y de repente La enfermera Y je puta Te dejaba con el info comercial Y era un huevón cocinando Hoy la cocina Que venderemos Las ollas Y yo ahí Porque encontraba Que era todo malo No me gustaba Y ahí estaba yo A un paralizado Criticabas Era todo lo que podía hacer Sí, paralizado Y ya criticaba Ahí arranca Pero hay un momento Y esta Esta nunca te Hice esta pregunta Cuando fuiste declarado El mejor chef De América Y tu restaurante Menor de 30 años Por favor Que se aclare Y tu restaurante Uno de los mejores 50 De este lado del mundo ¿Cuál era el plato Que vos decías Puta Este es mi plato Eso fue lo que me llevó allá Sí, lo tengo clarísimo Creo que los chefs O no sé O los cocineros Como quieran llamarlo Tienen un solo plato En la vida Y yo creo que Mi único plato Que he hecho yo Es un tartar de atún Que era muy raro En esa época Y con aceitunas Y cosas Y creo que es Como el único plato Mío, mío, mío Que además es muy lindo Porque después Y ahí yo no Es como el weón Que dice que inventó la fila ¿Se han fijado? Que siempre hay alguien Que dice Hay una fila Yo tengo un tío Que la inventó Te dicen Pero el tartar ya existía Pero ¿Quién puede decir Que inventó la fila? Sí, claro Nadie Bueno, lo mismo pasa Con el tartar de atún Yo creo que lo inventé ¿Quién puede decir Que no? Pero me pasa lo mismo Como el año De vuelta A dos mil algo Hice unas papas fritas Con queso Y trufa Y aceite de trufa Y todo Y hoy día las veo En todas partes Digo, yo también la inventé Pero capaz que lo inventé Otro hueón Entonces no tengo claro Si yo hubiera inventado Algún plato O no Pero es el que mejor te queda O sea Si hay un mundial de chefs Que diga Voy a sacar mi mejor No, pero voy a un mundial de chefs Y yo una papa frita No, pero ¿Por qué no? Hay un almanco el chef O el tartar No, porque el tartar Ya está muy perrateado Ya tiene muchos años Desde dos mil Tendría que inventarme otra cosa Que ya no No, puta Por ahí un mojo joy Ah Uy, bueno Hoy se crece en la magia No No crees en la magia O sea, ¿qué magia? En la magia O sea, ¿conocés una persona De tener magia O la magia que venga De los magos? En ambas ¿Crees en la magia? Mago que te deje paralizado Ese lo conozco A ver ¿Fran cree en la magia? Sí, sí Y Adrián Bueno, no sé si creo Pero me gusta deslumbrarme Con la magia Yo soy más escéptico Es más escéptico Sí, sí Bueno, a mí me gusta la magia Me vamos a invitar a un mentalista hoy Usted bajó de peso Eso sí que es magia Eso es No, no Eso fue dormido Pero un crack Me operaron Y estoy bien Eso sí no fue tan mágico Pero vamos a llamar A nuestro mentalista de cabecera Tenemos un mentalista de cabecera Tenemos un mentalista de cabecera En mero bar Y pues obviamente La pregunta es Si creen en la magia Porque este man Va a tratar de hacernos convencer De que la magia existe Por favor Un aplauso para el señor Ricardo Mentalista Uno para y valiendo De un puteadero Con astir ¿Así o qué? Sí, sí Buenas noches ¿Cómo están? Gracias Es un mentalista No me haga quedar como un culo Después de esto que acabo de decir Despierta Ok, listo Un aplauso por favor para Ricardo Un regalito para todos Todavía no lo vayan a abrir Por favor Gracias Ok, qué bueno estar acá Muchísimas gracias por la invitación Cris A ti también Por compartir todas esas anécdotas Con todos Qué genial Y que empecemos ¿Cierto? Una de las cosas que la gente Cuando me conoce Se asusta Es porque Puedo lograr Saber qué piensan Secretos Vamos a conocer algún secreto Alguno de ustedes hoy Tal vez por suerte Por el azar No sé quién queramos Pero también Súper rápido También quiero que todos vean Cómo mienten Les voy a enseñar Algo del lenguaje no verbal Voy a empezar contigo Frank Los cuatro lo van a hacer Tienes un dado ahí ¿Cierto? Vas a jugar con el dado Dile a todos ¿Tienes los seis caras ese dado? ¿Sí? ¿Suena normal? Sí Bien Listo Lánzalo suavecito sobre la mesa Lo vas a cubrir con tu mano Muy rápido Ya Listo Mira el número Solo tú míralo Sí Todos vean fijamente a Frank Piensa el número Ya No reacciones cuando lo diga Que no reacciones cuando lo diga No reacciones cuando yo diga ese número ¿Te miró vos o miró la vez? A quien quieras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me encanta porque ahí se puso serio Ya lo dije Es el número tres Sí, ¿cierto? Pero eso era un mágico Es medio boludo No, eso no tiene ninguna idea Le dicen Uno Dos Tres Cuatro ¿Por qué le quita méritos a nuestro mentalista? Pero no le quito méritos Eso es lo que está follando Yo voy a acercar el culo hasta que cuente a Chase Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si quieres ya puedes respirar No quiero que te desmayes Gracias Es el número dos Adrián, ya tienes el número No lo lance Elige tú el número que quieras Porque hay gente que está pensando Que tal vez ese dado está cargado Y siempre caen los mismos números O yo sé el orden en el que van a caer Lo eliges y lo tapas Para que todos en la mesa lo vean Lo pongo y listo Exacto ¿Listo? Míralo tú Ya lo miro En este momento ¿Cierto? En este momento de tensión Es que uno aprovecha para decir Que suscriban al canal Cris Míralo y cuenta tú De uno a seis, por favor Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ay, viste que al final La carita se le movió Como que Ay, no, sí Adivínalo tú Sí Seis ¡Vamos! Bien Bien Me vas a ir acá un segundo Porque ahora No el dado Tú dijiste No, como si Muy fácil Les ves la cara Mira Tengo una pregunta para ti ¿Cuántas frutas hay en el mundo? Eso lo sabe cualquier che Sí, ya O alguien que haya jugado stop ¿Cuántas hay? Hay alrededor de dos mil Según Google Pero sabemos que hay variaciones De una mandarina Hay muchas variaciones de eso Muchas Grande, chica Exacto Hay limones de madera Más pequeños Mira, yo escribí ochenta acá Vas a leer No los ochenta Pero para que les digas a todos Los voy a ir pasando Arándano Arándano Ciruela Mandarina Papaya Piña Toronja Higo Maquillador Todas son diferentes Todas distintas Todas son diferentes Ok Cris pon tu mano así por favor Rápido Ponla así hacia tu pecho Con la otra mano Vas a hacer lo siguiente Yo me hago lejos No quiero ver Pulgar sobre las hojas Debo pulgar Hacia atrás Exacto Sobre las hojas atrás En el borde Así Eso, perfecto Me puse nervioso Cualquier minuto Listo Puta, le tengo un susto Levanta sobre una de las hojas Levanta una hoja Mira solo para ti No vayas a decir Qué fruta es Mírala tú, rápido Ya Levanta y miras Cierra Ya miré Ya miré Ok Suelta eso Lánzalo Tíralo hacia allá Qué sé yo Bien Pon tu mano así Rápido Mano araña Ok El señal de eso De la mano araña No lo conocía Tú cuando piensas A veces piensas En inglés Always Ok Always Porque creo que esto No tiene que ver Con lo que visteis Sino como Yo dije que iba a adivinar Un secreto Es algo Yo Y Mírame súper rápido Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Mírame Es que ahorita En el camerín Él dijo Que Carpentier Escribiera Un secreto Si quieres Que pensaras En un secreto Porque si no Aquí nos íbamos A demorar Un montón Pero cuento La verdad Sí Dale Como quieres A mí me pagan Por horas No puede contar El secreto No, no, no El secreto No lo cuentes No, pero lo que hizo Ok Yo estaba en el camerino Y llegó Y me dijo Dime un secreto tuyo Yo me morí Un montón Y me dijo Bueno, ok Abre un Un buscador Cualquiera Entonces yo Abrí un buscador Está de testigo Y puse Un secreto mío Cuando puse El secreto Me dijo Imágenes Pon una imagen Del secreto Y está acá En mi teléfono Guardado Templo Mira como estoy peludo Queremos ver Este secreto Nadie lo sabe Pero es que Ya dijo algo Sí Sí El inglés Sí, ok Mírame Fue en inglés Sí, fue en inglés Oh, shit Ah No Suéltame Porque ya nos empezó A subir las manos Todos nos pusimos Las rosas Listo Creo que lo tengo La fruta no es papaya ¿Cierto? No Ok Pero lo que te da miedo Es por ejemplo Si todo este espacio No fuese así de grandito Empezara como a volverse Más chiquito Y te sintieras atrapado Tal vez si te quedas Dentro de un ascensor Mucho tiempo Empiezas a sentir Que todo tu cuerpo Empieza a sudar Porque Eres Claustrofóbico Sí, huevón Pero es que Espera Y la imagen Tenía que ver Con YouPorn Sí Le gusta Pero es que ahí está Si alguien lo puede No se lo van a creer Ahí hay un atestigo Que estaba en el camerino La única Sabía el secreto Claustrofóbico Mírame Ya Se acabó eso Imagina la fruta Ay, lo tengo A la cuenta Tres lo decimos Los dos al tiempo ¿Listo? Sí Uno Dos Tres Naranja Pera Por eso Pera Dije Pera No, ya coloque La estorfóbica Ya, ya, ya Ya En el video Cortan en ese pedazo Por favor Mentiras Eso se edita Yo tenía un regalo Para ustedes No, no, no Si hay peputa No, Ricardo No, no, no Malparido Ayúdame a sujetar Saca esa puta No, no, Ricardo No, no, Ricardo Para que suene Para que suene esto Aquí rompiéndolo Rompiéndolo No, put No, Ricardo En serio coma mierda hermano Vaya a trabajar a la fiscalía No, me siento como en el Cóctel de frutas Tiene todas las frutas Puedes revisar Mira Pera Ahí está la pera La pera En algún lado Pera Ahí está la pera Bueno, por lo menos Le pegó a una Muchas gracias Un aplauso por favor Para Ricardo No Pero si algo va a pasar Ay, perdón No, no Si sabe una pera Huevo No Feliz noche Chao Cuéntele a la gente Usted como aparece en Instagram Ricardo Montoya Mentalista Podrías morder la pera Y aquí me convierto en sapo ¿Qué pasa? Es real Ricardo Montoya Mentalista Lo sigue en Instagram Muy bueno Una piña no cabía Ni por el libro Era verdad Yo veía Tenía un montón de frutas Otras frutas Quedamos malucos ¿Hay preguntas, Juan? ¿Hay algunas preguntas? Cris Antes de terminar Vamos a hacer Situación sentimental Cris Yo soy una persona Pro familia Y soy la persona Que hay que empujar Porque las cosas funcionen Y que las relaciones anden Lo que pasa es que A distancia Todo es muy difícil Pero Si hay algo que llevarse Importante en la vida Y acá Eso Es que creo que Todos tenemos que luchar Siempre hasta el último Por tener nuestras relaciones Nuestras familias Unidas Y Y hacer todo lo posible Hay una sección Que se llama Discúlpeme la preguntica Y es la gente La gente hace preguntas Y la gente está enferma Cris Dice Para todos Para todos Y está chévere También Estuvieron de acuerdo Con los respectivos Ganadores de las temporadas De Masterchef Que participaron O Si no estuvieron de acuerdo ¿Quién considera Que debió ganar? Y trae otra pregunta Primero respondamos No Por eso somos tres Ok Porque no necesariamente Estamos de acuerdo Muchas veces Yo estoy en desacuerdo Que soy el que El que más estoy en desacuerdo Con lo que O sea Muchas veces estamos en desacuerdo Y muchas veces Estamos en buen acuerdo Pero Pero sí Pasa que No nos ponemos ¿Te acuerdas de alguien Que dijiste Ese tuvo que ganar? Esta la zafo ¿Por? Sí ¿Quién? ¿Se puede decir? No No, no está en esta mesa Evidentemente No está en esta mesa No, no está en esta mesa Así que no se preocupen Diga que sí Para el titular de pool No, no, no Quizás Los tres Que debieron ganar Creo que Por ejemplo Me acuerdo que Andrea Tobar Fue muy buena Y me llamó la atención Hice un postre Impresionante Y ella siempre Fue muy buena cocinera Creo que ella Es una persona De las cuales Me hubiese gustado Que hubiese ganado A ver Yo le expliqué Cómo funciona Ok Porque muchos No entienden Cómo funciona La final Ok Ok Cada uno de nosotros Bota en un papel Sin que el otro sepa El puntaje que le da Por ejemplo Viene Adrián Cero Cero Ahí ya lo sabían Entonces vamos a pasar Por Chicho Uno Cada uno Bota un puntaje Jorge, Nico y yo Y se guardan un sobre Jorge, Nico y yo Y se guardan un sobre Jorge, Nico y yo Se guardan un sobre Y el cuarto plato De la misma historia Cada uno un sobre Y eso se guarda Y hay un Señor de rifa De espectáculo Y toples No sé Un señor Un señor Que eso Su trabajo es decir Ir a las finales Y guarda esos sobres Que se suman Al final Y la idea Es que ni siquiera Nosotros lo sepamos Entonces ni siquiera Nosotros los contamos Para que sea entretenido Pero Ni Jorge, Nico y yo Ni nadie sabe Nosotros creemos Que el otro sabe Y nosotros nos contamos Y queda un sobre guardado Entonces Es completamente Independiente A todo Entonces ahí Así es como funciona Entonces muchas veces Yo puedo creer Que ganó tal persona Porque yo le di una muy buena Puntación Pero eso no necesariamente Es que ocurra al final Porque es la suma Además es la suma De los cuatro platos Yo le he podido dar Muy bueno en el primero Y muy malo en el último Y con eso ya Lo maté Ok, ok O sea Usted le dieron malo En todo O sea En Adrián Si los tres coincidieron No hubo ninguna Yo Quiero decir Que no le hagas más Google a Adrián Porque es el mejor De los tres Y nosotros Lo sabemos No tengo No pruebas ni dudas Pero te hice perder plata Pero te quiero decir eso también Hacemos una pequeña Polla Vaca Polla Un par de miles de dólares En el cual Creemos Al principio Yo lo hago Quien creo que va a ganar De los primeros Veintitrés Que entran O veintitrés Algo Veintitrés Generalmente Y cuando ya llegamos al final Quien Y Yo Iba por ti Bobo Pero al principio No, no, no Al principio No, no, no No tanta fe Así que me debe mucho ¿Cuánto ¿Cuánto era la polla? No, no Porque yo de verdad Tenía toda la fe Que pensé que ganaba Nosotros También Estábamos seguros Yo también le hice Perder una plata A Cris En Villa de Leiva En Villa de Leiva También perdí la platija ¿Qué te debo eso? Pero no has pensado Es dañable Así que Ahí sí que perdí No has De pronto reflexionado Que tus quiebras Se deben a tu ludopatía O malas elecciones Bueno, ha ganado esa pregunta ¿Cuál venía? ¿Estás de acuerdo Con la ganadora De tu temporada? Sí, sí ¿Quién ganó tu temporada? ¿Quién ganó la que mejor? Carla Carla ¿La tuya? Ramiro Uf Ramiro fue impresionante Es que Ramiro fue El que El que no conoce a Ramiro Qué asco Pero bueno El que no conoce a Ramiro No entiende cómo Ramiro Se la jugó ¿Saben qué? Ramiro hizo un ajedrez Total Ramiro perdió Dicho por él Ramiro perdió Cuando él quería perder Y él se hacía perder Y él ganó Cuando él quería ganar Y fue jugando un ajedrez Eso me contaba él a mí Cómo lo quiso hacer Y nos tenía todos confundidos Nos sodomizó en la final O sea Mal ¿Se acuerdan del arbolito chocolate? Claro O sea El huevón no sabía cortar un tomate Y de repente hace un árbol de chocolate ¿Cómo? Es como este huevón Que hizo recién lo del teléfono Igual Así Magia Hizo magia Yo estoy de acuerdo Y pudo haber sido Tatán también Porque Tatán también pudo Cometió errores en el postre Pero cualquiera de los dos Siempre ocurre otra cosa importante Que el primero Nunca es el más famoso Sino el segundo Sí Es verdad Usted salió tercero ¿Ariel está de acuerdo Con la ganadora En la temporada Yo siempre pensé Pero espérate Yo quiero entender Por qué La gente dice No Si nunca probaron Un puto plato O sea Todo el mundo me para En la calle Y me dice Es que ella no haría ganado Pero ¿Usted probó un plato? Pero eso es verdad La gente se deja llevar Por lo que ve O sea Alguien ve un plato bonito Y dice Ay eso se ve lo más de rico Pero Pero es que voy a decir una cosa Ese fue uno de los consejos Por ejemplo Que cuando hablé con Ramiro En algún momento Me dijo La gente en la casa No prueba La gente solo ve Así que haga platos Tramadores también Y en ese sentido Era como que Ah mira Este man tan brillante No pero Caro Ganó leal Ganó O sea Y vuelta No había ningún plato Ni los de ella Ni ninguno muy bueno Pero ella fue la mejor De los cuatro Ah ok Y a uno le guste o le guste Ella fue la mejor De los cuatro Quien no sea la que le gusta Al público Es válido Muy válido De hecho yo creo Que debería haber un premio En Masterchef Para el pueblo El ganador del pueblo Al que más le gusta Al público Eso sí Y al que más le gustan Los chefs Miramos ganado Pero que sea Pues ahí 50 milloncitos Pues eso Así solamente aplausos Ni mierda O por lo menos La procesadora esa Royal Yo les voy a decir una cosa Yo ni siquiera Cuando termino Creo que Dejo de seguir a todos Me consta Le voy a explicar una cosa Porque nosotros tenemos una relación Que nos vemos todos los días Y es como terminar Es como pasar Con una profesora Que pasa el niño De primero a segundo Ya seguía Ahora con los de primero De ese año Entonces ya los otros Ya Y creo que de amigos De Masterchef Tú 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 más o menos Porque no hiciste En la tarea bien No Ustedes tres Peter Alveiro De mis amigos De Masterchef Peter Alveiro Ramiro Carla Cristina Campuzano Y mierda Se me está quedando gente Pero yo creo que no caben De los Cinco temporadas Son 100 No más 200 200 Creo que caben Son 10 Son 10 que son Con la gente Con la que yo Me sigo hablando Voy a contar una infidencia Que me pasó con Cris Y es que Éramos 11 Más o menos Los que quedamos En el momento Y hasta ahí Ya me dio El combustible Y le escribí Por Instagram A Cris Que no me seguía En ese momento Tampoco Pero es que Durante el programa No se puede Y le dije Cris Ya Ya yo ya Ya hasta aquí Me dio Yo ya pues Voy a renunciar O voy a Renunciar Cocinando Mal Y recuerdo Que fue El que me animó A seguir Y llegué hasta Deja el cordero crudo Para la final Ese plato Dejalo Ese plato De mierda Déjalo Para la final Y Cris Fue uno De los que No me dejó Hundirme Y te agradezco Por eso Pero que Sabes lo que No, no, no Pero lo que pasa Que al final del día De verdad Los que estamos Haciendo el programa Somos cocineros Que nos encanta la cocina Y que de verdad Uno se Puta Y este año Que lloramos Más que nunca En la vida Porque yo creo Que nunca No me cae una lágrima Pero nunca Y este año Lloré como nunca Nos gusta la cocina Y queremos que De verdad Vélos crecer Y de verdad Es un olor Cuando los ve crecer Y de verdad Uno se frustra Cuando no avanzan Y a uno le da pena O tristeza Cuando Alguien se va Que quiere Y que ve Que le pone mucha gana A pesar de que De repente O sea Se van con un plato De mierda Pero detrás De ese plato De mierda Yo sé que Hay mucho trabajo Y muchas horas Y uno le echa Puta Y uno se Le da mucha tristeza Que a pesar De ese esfuerzo No lo lograron Entonces Se pasa mucho eso A mí me daba Puta Mire que Apareció una mierda De psicoanálisis Más que del reino Sáquese otra Aparece una autoayuda No Sáquese otra El momento Ese más jodido todavía ¿Cuál es el momento Más incómodo Que tuviste Durante Masterchef? Contostado Cris Contostado Incómodo ¿Qué pasó? Contostado Fue el momento Más incómodo Porque yo creo Que él O no entendió De qué se trataba El programa O no entendió Un poco Y no creo Que no salió el aire Creo que salió Como un cuarto De la discusión Que tuvimos Que fue como Como que él Vino a preguntarme Qué opinaba yo ahí O por No sé Como que Cuestionó Mi trabajo Y yo Huebonamente No entendiendo Que yo era El que estaba Al otro lado O enganché En esa discusión Y algo le dije De vuelta Y no me acuerdo Y ese creo Que fue como El momento Más incómodo Que he tenido Masterchef Esa discusión Que tuve Contostado ¿Alguno Tiene un momento Incómodo Masterchef? Considerablemente Y cuando Margalía Me hizo esa salsa Que me mandó Dos días A la cama Con ajo Con ajo Solo ajo Margalía me hizo Una salsa De ajo Solo ajo Ajo y algo verde Una cosa radioactiva De haber sido Lo que iba Lo que iba a decir Ahorita era que Siempre tienen Como una Una frasecita Los chefs De aquí juzgamos Platos No personas No personas Y a veces Yo llevaba unos platos Y yo decía No júzgueme Como persona Es verdad Bueno ¿Algún momento Incómodo Adri? Sí Sí Ver la final No Jorge te la montaba Mucho Ah sí Y te calentaste Sí 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 Rauch Rauch Me A ver Cuando fueron ustedes dos Dejaron la vara De cocineros y comediantes Todo el tiempo ahí Yo cuando empecé allá Yo llegué también Con la misma tónica Pero mi personalidad Es muy competitiva Entonces yo Me metí Así al 100 A competir Y a cocinar Y Rauch Eso no salió nunca al aire Pero todo el tiempo Me decía Bueno cuéntese un chiste Cuéntese un chiste Cuéntese un chiste Yo lo defendía Y fueron por ahí ¿Cuántos? Por ahí 10 programas Cuéntese un chiste No 10 Muchos más Que esa fue una de las razones Por las que yo ya iba A tirar la toalla Porque yo dije Bueno muchachos Perdón Estaba caliente con eso Sí Cris Usted le Usted como toma Usted le emputó Cuando yo le respondí Que por hoy Lo haya sacado 30 minutos No hijo de puta No Mi O sea No ¿Sabe lo más triste de eso? Que Usted me dijo Que hasta en Chile La gente No espérate Que eso es lo peor de todo Que uno llega Huevón Pero a Miami Te dicen Oye una foto Sí Y te abrazan Y te dicen Si se demoraba más de 30 segundos No se tomará Llega otra Pero a lugares No sé Y te dicen Pagando el peaje Son 2000 Si se demoran más de 30 No se tomará Es mi karma Es mi karma Es mi karma De 10 a 11 años De matar chef Esa puta frase Además que Es tu cordero Yo lo analizo Y digo Qué imbécil Haber dicho Cómo le dije Si el plato Estaba perfecto Cállese Y yo le digo Si se hubiese demorado Claro Si mi tío Tiene teta Es mi tía Entonces va a ir O sea Huevón Por cómo se me ocurrió Y cada vez que lo veo Y además me la manda la gente Me la manda Por si no lo has visto No Claro Por si no lo has visto Te lo recomienda Instagram De repente lo abro Y aparece este huevo Con qué minuto Le dije eso Cris Te queremos mucho Muchas gracias Señoras y señores Él es Cris Carpentier Yo quiero decir algo Que es muy real Y entre la joa y joa Cada vez que vean Un master chef Bueno Ahora ya no voy a estar Entonces ya no lo vean Pero Cuando lo vean Cada vez que Ustedes entraban Cada uno de ustedes Y cada vez que entra alguien Yo les digo Señores Cada vez que crucen esa puerta Esta puerta Cambia la vida Y nos la cambió Totalmente Y para mí Es un orgullo Y una felicidad Poder verlos a ustedes Acá hoy día Con una casa Con un lugar Con Mostrando su talento Y que master chef Que la cocina En definitiva O con la excusa de la cocina Hayan logrado Tener una exposición Que hace que El talento colombiano Se pueda mostrar Y que el talento En general Y el proyecto Que yo estoy haciendo En Colombia Y aquí me quedo Zorre que le quito un minuto Pero por favor Pero el proyecto Que estoy haciendo en Colombia Tiene que ver con eso Porque cuando llegue a Colombia Llegué como cualquier extranjero Quien solamente ve Netflix Y conoce a Colombia Por Netflix O sea El patrón del mal ¿Cierto? El narco Y eso Y me empiezo A enamorar de Colombia Y me quedo en Colombia A costa de que Mi familia Se rompa Y me quedo en Colombia Y me enamoro De un lugar Y empiezo a pensar Que cada vez que uno mira Hacia Francia Europa El otro lado del charco Los franceses son fantásticos Los ingleses son perfectos Los otros son lindos Son perfectos ¿Cierto? Pero cuando hablamos De este lado del charco Cada uno tiene algo ¿No? El mexicano sale en un rincón Con un sombrero durmiendo El chileno es aburrido El argentino es arrogante Acá Traqueto El venezolano corrupto El boliviano indio Siempre somos peyorativos Y creo que Que cuando tomo eso Es cuando empiezo a hacer la escuela El proyecto que estoy haciendo Es donde creo que nosotros Nosotros todos América Tenemos que juntarnos Y salir a mostrar El valor que tenemos El talento que tenemos Y aquí se demuestran Estos tres señores Que cuando se da la oportunidad Se logra Chapo chicos Te amo Ay te amo Te amo No yo a Cris Y se lo he dicho Cuando estoy En estados alterados De conciencia Pero Ay jue puta Y faltó esa anécdota Cris No no Pero contémosla Contémosla Esta es bomba Ahora muchachos Es que cuando estoy A veces Trabadito Le escribo mensajes Todo bacano A Cris Porque de verdad Sentí que Estar metido en un reality Es mucha presión Usted me veía Mamando gallo Pero no haya sufrido Claro Pero que espérese Usted me dice que se va a casar Después veo que no se casa Pero de eso no le Oíste Imagínate que Espérese Dice que se va a casar Después dice que no se va a casar Y después me manda un mensaje Que yo no sé que está trabado Teclándome el amor Hijo puta Se volvió marica No sé Con justa causa No lo sé Entonces me ponen Unos mensajes de amor A las 3 de la mañana Que suele el despertar Hijo puta Cris Es que a las 3 de la mañana Se van a la mierda 2 y media Me cambiaste la vida Realmente encontré En ti Una persona Que nadie ve en televisión No huevón Ay hermosos Gracias Buenas noches Lo amo Lo amo No sabemos de nada Opinamos de todo Y si algo no cuadra Buscamos el modo No nos resignamos A estar encerrados La vida es el viaje Y vamos pasados La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo Un gordo y dos flacos Opinan acá Prendeme este micro Que voy a estallar El mundo está loco Y la realidad Siento que me va a atrapar La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo Yo creo que quedó bien Yo creo que quedó bien Gracias.